Hola Okunfam, ¿cómo están? Yo soy Roble y el día de hoy les traigo la nueva sensación de animación para adultos. Creo que todos aquí amamos los clásicos como los Simpsons, South Park o Family Guy, y el género se ha vuelto especialmente popular después del gran éxito que fue Rick and Morty. Pero el día de hoy les traigo lo nuevo, The Midnight Gospel de Netflix. Antes de empezar la reseña, solo quiero recordarles que tanto Woodface como yo los amaremos más y por siempre si nos ayudan con un like, comment o share. Sin más tiempo que perder, empezamos. The Midnight Gospel es la nueva apuesta de los creadores de Adventure Time, Pendant to Work y Duncan Trussell. Tiempo de Aventura fue una de mis caricaturas favoritas creciendo, inclusive cuando ya no era un niño. Ambos colaboradores siempre se me han hecho genios de la animación y de la comedia. dándonos momentos increíbles como este. Tengo que decir que estoy asombrado con esta serie y en verdad dudo que haya algo allá afuera remotamente cercano a ella. Y no estoy exagerando, es lo más fumado, creativo, confuso, reflexivo y colorido que he visto en mi vida. Pero Auron Play siempre ha sido mejor explicando las cosas que yo. ¿Qué c***o es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones. ¿Qué c***o es esto? ¿Por qué no les cuento de qué trata este viaje psicodérico? Seguimos la vida de Clancy, un creador de un podcast espacial. Básicamente, en esta dimensión hay una máquina de simulaciones que permite que su dueño visite universos alternos. En el mundo de Clancy hay cientos de agricultores de simulaciones que buscan tesoros o tecnología. Pero él tiene una preferencia para su uso. En cada episodio seguimos a nuestro héroe a distintos planetas simulados experimentando un apocalipsis. Todo con la misión de poder entrevistar a alguien para su podcast. Los ocho capítulos están basados en entrevistas reales que ocurrieron en el podcast de Trusty, donde se habla de temas de filosofía, religión y la vida en general. La serie tiene una regla. No tener reglas. Absolutamente todo es descabellado e inesperado, empezando por la animación. Los estilos de los dibujos cambian rápidamente entre extremadamente detallado e infantil. Los mundos que vemos cambian constantemente, haciendo que esos planetas se sientan llenos de vida y creatividad. Animación que se esfuerza en verse impresionante y mantenerte enganchado. Digamos que te mantiene en estado de Pikachu psicodélico en cada segundo. La comedia sigue la misma regla. Siempre es cambiante, al igual que todo lo que vemos, y está acompañada por muy buenas voces. Puedes ver ejemplos de una comedia complicada y hasta académica, y en un segundo llegar a los chistes de gases y simpleza de Eric Andre. Los temas son en verdad una experiencia por sí misma. Los invitados de Clancy nos hablan sobre drogas, dolor, meditación, magia y temas filosóficos. Siempre manteniendo recurrente el tema de la vida y la muerte. Invita tanto a la reflexión que al terminarla te sientes como al final de una fiesta con Snoop Dogg. No dudaría ni un segundo en recomendar esta serie, pues en verdad creo que ha conseguido mucho mérito por sí misma. Pero The Midnight Gospel no es perfecta, y sí tengo unas cuantas advertencias si la quieres ver. Es extremadamente confusa, y está hecha así a propósito, y por un lado es un increíble globo, pero por otro, genuinamente es imposible de seguirlo. Todo el tiempo está pasando algo y se ve increíble, pero requiere de atención de sobra y la serie te distrae a breve. Gran parte es escuchar las interesantes y complicadas conversaciones entre Clancy y sus invitados, pero les prometo que más de 100 veces se sentirán extremadamente confundidos. Siento que es de esas series que corre peligro de ser dejada a la mitad. Puede ser dolorosamente abrumador la cantidad de información que tienes que procesar y reflexionar, y su complicado guión solo hace esto mucho más difícil. También, algo me dice que su comedia no tendrá mucho impacto en algunos gustos. Por último, aunque a mí me pueden parecer temas interesantísimos, siento que algunos de ustedes simplemente no lo van a disfrutar. Tienes que entrar con una mente muy abierta. Al final del día, yo diría que The Midnight Gospel no es para todos, y te diría que pensaras en esto antes de que decidas. No me digas qué hacer. Pero de cualquier manera, hay miles de razones para perderte en la idea que es The Midnight Gospel, y sin cuestionarlo, te la recomiendo. Pero OakenFab, ya saben que la opinión que más importa es la de ustedes, así que déjenme en los comentarios qué pensaron de ella y si están de acuerdo conmigo. Espero lo hayan disfrutado, y nos vemos en el siguiente OakenShow. Hola OakenFam, espero hayan disfrutado mucho de ese video, ya saben que vienen varios más todos los lunes y jueves. Cualquier like, comento o share nos va a ayudar inmensamente a The OakenShow, y no podríamos agradecerles lo suficiente. Nos vemos en el siguiente video.